¡Suscríbete al canal! Los próceres más posers Los próceres más posers Todos nos visitarán y nuestra historia nos van a contar ¡No me atraparán! ¡No me atraparán! ¡No me atraparán! ¡No me atraparán! Entonces, apreté el gatillo ¡Y ¡pam! El barco se hizo pedazos Y los piratas volaron por los aires Creí que iba a morir Toda mi vida pasó delante de mis ojos Pero bueno, aquí estoy Y les digo que fue el mejor fin de semana de mi vida Pero cuenta, ¿cómo te salvaste? Nadé por horas No encontraba tierra firme Y me empecé a hundir Ya no tenía energías para seguir Cuando por suerte Apareció un delfín que me guió hasta la orilla Después, tomamos once Pan con palta Si mal no recuerdo ¡Qué seco el Gabriel! Prefiero estar enfermo que ir a la casa de reposo de mi abuelito ¡Eres un mentiroso! Nada que ver, Bernie Si es verdad que fuimos a la playa Sí, pero tú ni siquiera te metiste al mar ¡Te da miedo! ¡Ay, enano! No entendí nada Siempre es bueno adornar un poco las historias Ponerle su chispés ahí Como los políticos ¡Muchachos! La contienda es desigual Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo Espero que esta no sea la ocasión de hacerlo Mientras yo esté vivo Esa bandera flameará en su lugar Y os aseguro que si muero Mis oficiales sabrán cumplir con su deber ¡Viva Chile! ¡Al abordaje, muchachos! Bueno, niños Lo dejamos hasta aquí Recuerden que se acerca el 21 de mayo Por lo que iremos de paseo a Valparaíso Entre otras cosas Iremos al Buque Escuela Esmeralda Y tendremos la suerte de dar un pequeño paseo por la bahía ¡Yay! Podremos conocer los famosos ascensores de Valpo ¡Sí! ¡Sí, ascensores! ¡Yahú! ¡Sí, sí, sí! ¡Señores! Eh, je, je Eh, ¿qué es un ascensor? ¡Ah! 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 Gabriel, despierta! ¡Estás teniendo una pesadilla! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Sí, el futuro, Bernie! ¡El futuro! ¡No podemos ir a Valpo! ¡Estoy seguro que nos va a pasar algo! ¡No seas ridículo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No puedo ir al colegio! ¡En serio! ¡Tú haz lo que quieras! ¡Yo estoy enfermo y tengo fiebre! ¡Ten cuidado, Gabriel! ¡Los termómetros los hacen de mercurio y manipularlo puede ser muy peligroso! ¡Nah! ¡Si ya lo he hecho mil veces! ¡Oh, no! ¿Qué haría Arturo Prat en esta situación? ¿Qué estás pensando, Gabriel? ¿Ni se te ocurra usar la máquina? ¡Ya sé, Bernie! ¡Si es solo un decir! Disculpa, mi gusto, pero esto es algo de vida o muerte. ¿Pero qué pasó? ¿Estoy muerto? Tranquilo, don Arturo. Esto es... solo un sueño. ¿Un sueño? Sí, un sueño. ¡Oh! ¡Se siente tan real! Así es. Y yo soy el... el maestro de los sueños y... y debes ayudarme... a... a... superar... ¿Cómo te lo explico? Ya, pues, maestro. No tengo todo el sueño del mundo para escucharlo. Bueno, lo que pasa es que... le tengo miedo al mar. Al final de la pesadilla, el barco se vuelca y me hundo en una piscina de cemento. ¡Guau! El maestro de los sueños también tiene sueños. Eh... sí. Bueno, maestro. Yo creo que no debería preocuparse. Es solo un sueño. Y en cuanto a su miedo al mar, solo hay que lanzarse al flotar y chapotear un poco. Ya te empiezas a sentir en tu ambiente natural. Mmm... Sí. Tal vez tengas razón. Nunca lo he probado. Por ejemplo, yo ahora debería estar aterrado. Estoy andando en un extraño aparato, propulsado por una energía desconocida. Son como los rayos de una tormenta. Muy moderno. Todo muy moderno. ¿Moderno? Si tú lo dices... Totalmente. Pero bueno, el punto es que tienes que dejarte llevar. De hecho, justo antes de este sueño, lo último que recuerdo es que estaba a punto de saltar a una embarcación peruana en medio de la Guerra del Pacífico. El vigía de la Covadonga había dado aviso de la presencia de otros navíos. Logró observar las arboladuras de los buques y los reconoció como peruanos. Ante esa información, Condel, capitán de la Covadonga, ordenó dar un tiro de aviso a la Esmeralda. Junté a mis valientes tripulantes y les dije... ¡Muchachos! La contienda es desigual. ¡Nunca nuestra bandera! Sí, sí. Esa parte del discurso ya me la sé. ¡Sáltatela nomás! ¡Ah, bueno! Una de las calderas de la Esmeralda había reventado y nuestra embarcación apenas avanzaba. El Huáscar, mucho más grande, rápido y poderoso, venía en nuestra dirección a embestirnos. No podíamos escapar. El espolonazo fue violento, pero no nos hundió. Y aprovechando la cercanía del barco enemigo, di la orden. ¡Al abordaje, muchachos! Y bueno, aquí estoy, en este extraño sueño futurista. ¡Increíble! ¡Qué valentía! No fue un salto normal, fue un salto temporal. ¡Pam! ¿Están bien, niños? Tranquilos. Solo se pinchó un neumático. Profe, ¿puedo hablar un segundo con usted? Sí, Gabriel. ¿Qué pasa? Profe, lo que pasa es que no me va a creer, pero tuve una visión. ¿Cómo una visión, Gabriel? ¿Cómo? No sé. ¿Como un profeta? A ver, ¿y qué pasa en tu epifanía? ¿En mi qué? En tu visión. En un sueño, más bien. Soñé que este viaje terminaba en una gran catástrofe. No me va a creer, pero tenemos que irnos cuanto antes a Santiago. Ah, sí, claro. Y yo soy Arturo Pratt. ¿Cómo? Mira, Gabriel, me tienes harto con tus mentiras y exageraciones. ¡Pero, profe! Pero nada. Si no tienes ganas de andar con nosotros, te tragas tu aburrimiento, porque aquí todos lo estamos pasando bien. ¿Cierto, niños? ¡Sí! ¿Tú tampoco me crees? No, Gabriel. Deja de molestar y aprende un poco. Mira, ahí está la placa de Arturo Pratt. ¡Qué pena! ¿Murió tan joven? Solo 31 años. ¿Cómo? ¿Arturo Pratt se murió? Ja, 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 ja. Sí, Gabriel. Hace como mil años. No, no. Lo que quiero decir es si se lo pitearon en la Guerra del Pacífico. Sí, Po. Justo después del abordaje. Pero su muerte sirvió de ejemplo de valentía. Y en parte, gracias a eso, más adelante Chile ganó la guerra. Estaba en el baño. ¿Me perdí de algo? Nada, nada. Te invito a un helado. Mmm. Debe ser un helado. De ensueño. Ya, córtala un rato con lo del sueño. Veintiocho, veintinueve, y treinta, y treinta y uno... Debe haber un problema. Voy a contar de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Vamos, hombre! ¡Si es solo un paseo en bote! Sí, uno solo. Y tal vez sea el último. Es hora de enfrentar la situación con valentía. El temor nos ha hecho pensar erróneamente. Es momento de revertir la situación y actuar con valor. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Afírmate bien. Este... ¿Cómo se llama este niño? Pruebe con el nombre Arturo. ¡Agárrate bien, Arturo! ¡Prat! Resiste, Arturo. ¿Prat? ¡Rayos! ¡Salta, Arturo! ¡Salta! ¡Salta, Arturo, salta! ¡Salta, Arturo, salta! Está bien. Lo haré. Pero antes, mi gran frase. ¡Al abordaje, muchachos! Ahí voy, Arturo. Pero antes, mi frase célebre. ¡Al agua, pato! ¡Estoy bien! ¿Y Gabriel? ¡Ay, Dios! ¡Estoy bien! Bueno, no me gustan las despedidas, así que hagamos la corta. Hasta siempre, Gabriel. Fue un gusto conocerte, valiente jovencito. Ah, gracias, don Arturo. No se preocupe. Cuando quiera lo salvo de nuevo. Aunque en realidad fue usted quien me salvó esta vez. Sí. Sí. Bueno, Gabriel. Espero que hayas aprendido la lección. ¡Obvio! No existen los videntes. Ah... ¿Aprendí a nadar? ¡Oh! Ya, ya. No tengo que usar la máquina sin permiso. Adiós, amigos del sueño. Y que reine la paz con nuestros hermanos latinoamericanos. Lindo mensaje. ¿Por qué dice eso? ¿Del sueño? Ah... No importa. Esperen. Me quedó algo dando vueltas. ¿Qué pasa conmigo después de saltar al Huáscar? Ya sé que finalmente ganamos la guerra, pero... ¿Ganamos la batalla de Iquique también? O sea, es que siempre me imaginé como un hombre con buena vejez. Tal vez cuidando a mis nietos en mi lingua natal. ¿Alguien dijo helados? Buena idea. Yo invito. A mí me gusta el de chocolate. ¿Y estar con el resto? A mí me encanta la casata. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.